Los responsables de crímenes atroces, como masacres, la siembra de campos minados, la esclavitud sexual de niñas, el aborto, no pagarán un solo día de cárcel. Bastará con que reconozcan la verdad, serán juzgados, pero no pagarán cárcel. Es decir, Iván Márquez, que tiene condenas por 763 años de cárcel en Colombia, no pagarán un solo día de cárcel simplemente por reconocer haber cometido esos crímenes. Los delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión y minería criminal tampoco generarán cárcel. Ni siquiera requieren la verdad ni serán juzgados, serán amnistiados, bajo la premisa de que fueron utilizados para financiar la revolución contra la democracia colombiana. ¿Por qué nos preocupa que los crímenes queden en la impunidad? Tres razones. La primera, les da mal ejemplo a la juventud colombiana. Los jóvenes entenderán que los crímenes que cometan no generarán responsabilidades. Y algunos entenderán que las diferencias ideológicas se puedan resolver por caminos violentos. Segundo, no disuade al criminal a que cometa nuevos crímenes. ¿Qué quiere decir? Que el ELN, la BACRIM y los miembros de la FARC que no se acojan a estos acuerdos y que sigan cometiendo crímenes sabrán que no pagarán por ellos, porque un gobierno como el actual o inclusive el gobierno actual les ofrecerá impunidad. Y tercero, porque la reconciliación en el corazón de los colombianos se cimenta en el pilar de la justicia, no en ausencia de ella. ¿Usted estaría dispuesto a decir a las víctimas de... Pero es que cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Lo que he hecho, de ser guerrillero a esta altura de la vida y lo sigo siendo. ¿Están preparados para pedir perdón si se hace una cuestión innegociable? Quizás, quizás, quizás. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios. Nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Por eso, nosotros respetamos mucho.